Hola pequeñonos y pequeñuelas, antes de nada os quiero decir ya claramente que hace la hostia de años, pero la hostia de años, que no juego un Tomb Raider. Hoy el vídeo va relacionado con la saga, pero va relacionado especialmente con la película que se nos viene. Y me gustaría deciros eso, no he jugado un Tomb Raider en mucho tiempo, lo cual, ¿qué significa esto? Que a pesar de que vosotros me habéis dicho alguna vez, tienes que jugar al último, que mola un huevo, tienes que jugarte al del 2004, que mola otro huevo, tienes que jugarte al de... Sí, sí, yo lo sé, y tú lo sabes, pero no ha surgido, no se ha dado la ocasión o la oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque voy a hablar, como digo, de la película. La película que vamos a empezar a tener presente, muy presente, a partir de marzo del año que viene. Aún queda, ya lo sé, pero acaba de salir un tráiler. Hace unos cuantos días se estaba anunciando ya con un pequeño... una pequeña... un snitch pitch, ¿cómo se llama? Snitch pitch, un cachito de tráiler para ir, digamos, ya calentando motores para que mostraran este primer teaser. ¿Por qué es un teaser? Porque es un teaser, no es un tráiler a luz hoy. Y eso ya lo tendremos, supongo, que para Navidad, eso sí. ¿Por qué digo esto? He visto el tráiler unas cuantas veces y he sacado información de él. He llegado a una conclusión muy clara, es que, lógicamente, esta película va a beber mucho de los últimos títulos de Tomb Raider, ya no solo por la apariencia física de la nueva Lara Croft, digo nueva entre comillas, porque, lógicamente, es una Lara Croft ya muy semejante a lo que estamos viendo en los últimos juegos, tanto en estética como, posiblemente, en personalidad. Me ha gustado lo que he visto. No sé si has visto el tráiler, si no lo has visto te lo voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. Pero me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado sencillamente por diferentes motivos. Tomb Raider es una saga que nació en los años 90. Ya ha llovido bastante, tiene su tiempito. Y da, digamos, una especie de alternativa femenina a la aventura más pura, como puede haber sido un Indiana Jones de la época. Una chica con dotes arqueológicas, adinerada, de familia pudiente, que, digamos, no se corta un pelo si tiene que usar la violencia para llegar a un fin arqueológico. Siempre con el trasfondo arqueológico. Eso suena Indiana Jones, correcto. Digamos que Lara Croft era una Indiana Jones en chica. ¿Por qué digo esto? Es que esto lo quiero remarcar por este motivo. Cuando la saga fue perdiendo fuerza a lo largo de los años, porque la verdad es que de otra cosa no, pero tiene muchos títulos. Y sí que es verdad que también con los años, pues, hombre, ha habido títulos más flojos, títulos un poco más interesantes. Salió una alternativa nuevamente masculina, pero que vivía un poco el estilo y las mieles de Lara Croft. Eso fue Uncharted. Uncharted, digamos que nació con la premisa de ser un Tomb Raider con un chico. Volvemos, pasamos de Indiana Jones a Lara Croft a Tomb Raider. ¿Qué ha pasado ahora? Debido al éxito que tuvo la saga Uncharted, con la fuerza con la que entró en el sector de los videojuegos, Tomb Raider se tuvo que reinventar un poquito y adoptar esa apariencia o ese estilo más bien de los Uncharted. Igual no tan radical ni tan exagerada, pero sí que se notaba un poco ese cambio de rumbo. Tomb Raider nació como alternativa a Indiana Jones, Uncharted nació como alternativa a Tomb Raider y Tomb Raider aprendió de sus, entre comillas, errores para aprender un estilo del que ya, de por sí, aprendió. Es que es un poco lío. Pero bueno, creo que ya me entendéis. Todo, simbiótico. Todos se, digamos, ayudaron unos a otros. Esta película de Tomb Raider, y ya voy al lío, esa película de Tomb Raider bebe mucho del estilo Unchartiano. Bueno, ¿por qué? Porque a su vez la saga de Tomb Raider ya me vio de ese estilo. Entonces lo lógico y lo normal es que el estilo de la película sea muy de ese estilo. ¿Por qué digo esto? Si tú ves el tráiler, ves escenas que son muy reconocibles de los videojuegos nuevos. Yo estaba echando un vistacito y hay ciertas cositas, ciertos matices que se pueden encontrar perfectamente en los juegos nuevos de Tomb Raider. Pero también los puedes encontrar muy presentes en la saga Uncharted. Como yo no soy conocedor de los detalles más profundos que tiene la saga más reciente de Tomb Raider, sí soy conocedor de los detalles más claros o evidentes que puede tener, o creo yo que puede tener, como referencia a la saga Uncharted, que es así que la tengo mucho más presente. Y digo esto porque realmente el tráiler me ha evocado muchísimo ese estilo. Ojalá cuando saquen la película de Uncharted el estilo lo mantengan de la misma forma que Tomb Raider si realmente esta película de Tomb Raider llega a funcionar en taquilla. Me ha gustado mucho, por ejemplo, la elección, y además lo dije en cuanto salió hace tiempo que la elección para hacer de Lara Croft iba a ser Alicia Vikander, yo suspiré y dije, sí, lo veo. También es verdad que esto lo dije de Ben Affleck cuando anunció lo de Batman y dije, confío en él. Y sí que es verdad que con Alicia Vikander yo creo que en esta ocasión no me he equivocado del todo. Confío en ella, confío en ella. Es una tía joven, una tía guapa, no lo vamos a negar. Una tía que en el trailer presenta como... presenta un perfil que se asemeja mucho a lo que puede ser el personaje de Lara Croft. Muy diferente, eso sí, de la Lara Croft que tuvimos con Angelina Jolie, que era una tía, me da la sensación, una tía muchísimo más dura. No en sus acciones, pero en sí sus emociones y en su personalidad. Es una tía muy echada para adelante. Y yo creo que aquí Alicia Vikander igual quizás nos la van a presentar un poquito, no frágil, pero un poquito menos fuerte. También es verdad que es el comienzo de sus aventuras. Quizás se vaya endureciendo con el pasar de los tiempos. Pero la Lara Croft de Angelina Jolie y la Lara Croft de Alicia Vikander van a ser completamente distintas. Una cosa que también me ha llamado mucho la atención y yo como no conozco mucho los juegos más recientes, me ha parecido un guiño. En el trailer hay un momento, al final del trailer se le ve con dos pistolas, que son claramente las mismas pistolas que usaba Angelina Jolie en las películas. Que creo, que no estoy seguro, los metieron luego más adaptados a los videojuegos. Es un guiño de puta madre si se trata de un guiño, que no lo sé, porque ya digo, no soy conocedor de la saga más reciente de Tomb Raider. Pero me ha gustado el estilo de aventura, me ha gustado la elección de actores, el villano, el cariz cómico que han cogido a Nick Frost. Me mola. Me mola. Ese tipo de castings me mola. ¿De qué va a ir? La aventura va de una joven, Lara Croft, de 21 años, que perdía a su padre muy joven, como ya sabíamos, digamos, dentro de la historia central del personaje. Y que ella, años después, ha ido dando tumbos por ahí, en Londres, o en Inglaterra vamos más bien, y se ha centrado. Ha dicho, venga, pues voy a tomar las reglas de la empresa de mi padre, voy a descubrir qué secretos guardaba mi padre. y como tiene esa inteligencia por encima de la media, esas suspicacias que tenía su padre, esa forma de ver las cosas de una forma concreta, como tenía su padre, consigue encontrar una información que la puede llevar a una tumba, la cual era, digamos, el centro de los pensamientos de su padre. Entonces, ella se pone como objetivo encontrar esa tumba en una isla cerca de una isla en Japón. No es una zona, digamos, muy amigable, no es fácil llegar allí, y por supuesto, va a ser una aventura durísima. En el tráiler hemos podido ver la combinación de acción, aventura, lo guapo que es Alicia Vikander, no lo vamos a negar, que eso también ayuda. Y hay que decir que Lara Croft, otra cosa no, pero ha sido, digamos, un sex symbol de los videojugadores. A mí me flipaba el personaje de Lara Croft cuando era más chaval. Ya me entendéis. Hemos podido ver también cómo van a jugar con el tema de la resolución de puzles. Por supuesto, la saga se llama Tomb Raider, va a haber tumbas, de eso va al eje central de la historia. Tiene que haber arqueología. Es que es toda la mezcla, evoca mucho al estilo, al estilo de lo que es el estilo de historia a los que nos ha tenido acostumbrados durante más de 20 años, porque creo que la saga nació en el 96, pues 21 años si no me equivoco, y digo si no me equivoco, esta saga de videojuegos. Confío, confío mucho en que la película puede molar mucho. Me ha extrañado un poco que la vayan a estrenar en marzo, porque este tipo de películas yo las veo un poco más como de verano, pero igual es verdad que también que le darías menos, entre comillas, seriedad a sacar una película así. Pero yo creo que marzo, a pesar de que es una fecha un poco rara, me parece igual. No sé si acertada, pero bueno, veremos a ver si es adecuada. Yo creo y confío que sí. A mí me viene de puta madre. Te voy a quedar unos meses para hacerse a la idea de lo que nos vamos a encontrar, a la espera además de que nos muestren un tráiler, lo que es ya tráiler, no un teaser tráiler, un poco extenso. Confío plenamente en este proyecto, sinceramente. Con ganas de poder ver Alicia Vikander, ganadora de un Oscar por, si no me equivoco, la chica de la Nesa, película muy recomendable, por otro lado, que no tiene nada que ver. Y sí, estoy comiéndome un chicle. Bueno, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a like, suscríbete, sigue en Twitter, comenta, comparte este vídeo, que eso siempre se agradece y viene muy bien, ya lo sabéis, majetes. Y si no te ha gustado el vídeo, siempre puedes encontrarte con tu archienemigo en la calle, empezar a pegaros disparos, ahí en plan, pum, 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 pam, 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 quedaros detrás de los coches, como en las películas, rodando por el suelo, y cuando os apuntéis cara a cara con la pistola, él te diga, no te quedan balas, y te digas, coño, pues es verdad. ¡Gracias!